Hola, ¿aún se acuerdan de mí? Por si no lo recuerdan me llamo Leonardo Sánchez Hace poco más de dos años subí el último video a mi canal Para ser exactos el 5 de enero Vaya que han pasado cosas en ese tiempo, eh Seguramente pensaron que me había retirado sin previo aviso Y algo hay de eso, de que dejé de hacer videos por diversas cuestiones Tenía cosas en la escuela, problemas personales Y en general no había encontrado una motivación como antes para seguir haciéndose estos videos Quíralo o no, aunque sean pequeños tienen su cierta dedicación para poder hacer esto Además de que mi cabeza no estaba en sí como para hacerlo Pero hoy, después de tanto, he vuelto Voy a retomar este canal y quisiera darle esa dedicación que no le di antes Sí, no estaré todos los días subiendo un video Pero trataré de hacerlo un poco más seguido Y es que hacer videos a mí es algo que me encanta Me gusta mucho y es algo que ustedes lo saben No quiero enrollarme mucho en este video Tampoco quiero que se haga tan extenso ya que esto es únicamente un aviso De que estamos de vuelta en este canal Y quién sabe, y a lo mejor y con suerte a lo mejor tienen al rato algo nuevo De lo que quiero que vean y de lo que quiero enseñarles Sin más, no quiero seguir enrollándome más No quiero explicitarme ya que, como les digo Son cuestiones personales las que me alejaron de hacer videos Y la verdad no pienso contarlas ya que, valga, son personales Sin más, yo soy Leonardo Sánchez Y nos estaremos viendo en el siguiente video Chao